Nos está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Dios está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Y para tomar la tierra que nos entregó Tú y yo somos un pueblo Tú y yo preparados Para mostrar las grandezas del Señor Y para tomar la tierra que nos entregó ¿Cuántos están listos a tomar a Argentina para el Señor? Dios está llamando a la guerra Vamos a cantar todos juntos Nos está impulsando hacia afuera Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Dios está llamando Dios está llamando a la guerra Dios está llamando a la guerra Nos está impulsando hacia afuera Dios está llamando a la guerra Acudiremos al llamado del Señor Acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las armas que nos preparó Tú y yo Tú y yo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor y para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo, somos un pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor y para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo, tú y yo, somos un pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor y para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo, tú y yo. Dice la Biblia que usted y yo, somos un pueblo escogido, real sacerdocio, ¿lo cree? Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar las virtudes de aquel, que los llamó de tiñez la salud. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar las virtudes de aquel, que los llamó de tiñez la salud. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Tiempo. Tiempo de vivir. Tiempo de vivir. Tiempo de vivir. Tiempo de vivir. Y de cosechar hoy es tiempo Hoy es tiempo que seamos Ese pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios Hoy es tiempo que seamos Ese pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios Hoy es tiempo que seamos Ese pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios Hoy es tiempo que seamos Ese pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios ¿Para qué? Para luchar las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas a Dios Para luchar las virtudes de aquel Que nos llamó de tinieblas a Dios Admirable, somos los hijos de Dios Hoy es tiempo Hoy es tiempo que seamos Ese pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios Hoy es tiempo que seamos Ese pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios Y de una vez más Hoy es tiempo que seamos Ese pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios Hoy es tiempo que seamos Ese pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios Hoy es tiempo que seamos Todos aplaudiendo así Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios ejércitos derribaré En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el barco de bronce Eres el escudo, bien y victorioso de Dios Eres la fuerza de mi salvación Con mi Dios Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré En la diestra En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el barco de bronce En la diestra mis manos el barco de bronce El escudo, la roca mía Eres la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza En la diestra mis manos el barco de bronce En la diestra mis manos el barco de bronce En la diestra mis manos el barco de bronce Con mi Dios ejércitos derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejércitos derribaré En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el barco de bronce En la diestra mis manos el barco de bronce Eres la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Eres mi libertador Eres mi libertador Eres mi libertador ¡Aleluya! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Listos! Poderoso Poderoso El león de jugar Nunca perderá Porque es el Poderoso Poderoso Es el Santo de Israel Nada temeré Porque es el Poderoso Puede cantar más fuerte Poderoso Cristo es el Rey No hay nadie con él Es poderoso Sobre Satanás Él tomó la autoridad Es poderoso Ante su poder Las niñas han de caer Es poderoso Sobre el todo está Coronado en majestad Él nos prometió Que pronto regresará Poderoso Poderoso Sí, que es el Señor Es el Poderoso El león de jugar Nunca perderá Porque es el Poderoso Porque es el Poderoso Sí, que es el Poderoso Cristo es el Poderoso No hay nadie con él Es poderoso Sobre Satanás Él tomó la autoridad Es poderoso Ante su poder Las niñas han de caer Es poderoso Sobre el trono Sobre el trono está Coronado en majestad Él nos prometió Que pronto regresará Poderoso 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 El león de jugar Nunca perderá Poderoso Poderoso Casi no lo escucho Poderoso Es el Santo de Israel Y nada temeré Porque es el Poderoso 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 ¿Cuántos dicen amén? Poderoso 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 Cristo es el rey, no hay nadie como él, es poderoso. Sobre Satanás, él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder, así lleva a sandera, eres poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad, él nos prometió que pronto regresará. ¡Oh, león! ¡Oh, y otra vez! ¡Oh, león! ¡El león de cura! ¡Cántalo conmigo! ¡El león de cura! ¡Nunca perderá! ¡Porque es el poderoso! ¡Sí, él es el poderoso! ¡El poderoso! ¡Es el santo de Israel! ¡Es el santo de Israel! ¡Nada temeré! ¡Porque es el poderoso! ¡Sí, poderoso! ¡Porque es el poderoso! ¡Porque es el poderoso! ¡Porque es el poderoso! Un aplauso al poderoso de Israel, él es poderoso, aleluya. Un aplauso al poderoso de Israel, él es poderoso, aleluya.